Que Mestre asumió como presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Con un discurso... Enérgico. Muy encendido. Impactante con la presencia de muchísimas figuras del arco político. Nuevo juez, por ejemplo. Entre otros. Es que Perónita el asesor me parece, no le debe haber interesado mucho. Capaz que es Peruca el viejo ese. Y viste que se vio Perón y vio Perón. Dicen que en una parte Mestre envió en parte del discurso, envió un mensajito a la Casa Rosada sobre la decisión de las candidaturas para las próximas elecciones. Y acá me sintetizan los chicos de producción. Así como nosotros sostenemos que no hay plan B en Córdoba, tampoco debe haber plan B de la Nación en Córdoba. Todos tenemos derecho a decidir lo que pasa en la provincia. Tenemos desde la pluralidad de nuestras voces, derecho a elegir a nuestros representantes. Si a través del diálogo no logramos ponernos de acuerdo, siempre está la posibilidad del voto, es lo que dijo el Intendente. Bueno, mucha gente. Sí, sí, mucha gente. Mucha gente y Mestre se convierte o se relanza como líder provincial. Se hace cada vez más fuerte como líder provincial de la Unión Cívica Radical, ¿no? Bueno, esto lo ocurrió anoche. Me llama la atención y tenés por ahí razón vos, Marianita. Que es medio peruca el viejito este. Sí. Bueno, aseguró además que la UCR de esa provincia también estuvieron... Ah, que estuvieron ahí la senadora Rodríguez Machado, esto me dice. El ex embajador Luis Juez, el legislador Aurelio García Elorrio. Estuvo Coti Nociglia como figura nacional. Bueno, Mestre dice que prefirió no hablar de candidaturas, etcétera, etcétera. Pero fue muy duro, o por lo menos tuvo menciones hacia el gobierno provincial. En fin. En Córdoba la realidad se maquilla con cemento y las sospechas de corrupción son cada vez mayores, dice que dijo en una parte muy duro. Durísimo. Y ahí un enfrentamiento duro, duro. Qué frase esa. Bueno, esto es lo que ocurrió anoche en la Casa Radical, ¿no? Hoy, si lo hicían hoy, no iban a poder llegar hoy a la mañana. No, por eso lo hicieron anoche. Lo hicieron anoche.